No me quieres, no me quieres, no me quieres, se acaba la solita Y después se voy a dar tu alma a la rita Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Se acaba la solita Ya si vas nos va a voler y ya Quiero sonar a la rita Si somos los donantes Y nunca me dices sí, y nunca me dices no Es por eso que es una flor que se llama Margarita Y la paso de su corazón para ver si tú me quieres Como yo te estoy llamando Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Se acaban las hojitas y después me voy al campo a correr Como yo te estoy llamando Margarita Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Se acaban las hojitas y así paso todo el día Te estoy llamando Margarita Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Se acaban las hojitas y después me voy al campo a correr Como yo te estoy llamando Margarita Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Se acaban las hojitas y después me voy al campo a correr Te estoy llamando Margarita ¡Bravo! ¡Bravo!